La lucha colectiva Es una lucha colectiva, que todos nosotros, aquí presentes, la hicimos posible. Estamos trabajando, les cuento, muy fuertemente para valorizar, para visibilizar el trabajador con discapacidad. Y para eso estamos, este año el ministro tiene una resolución por la cual los centros de formación laboral pasarán a ser CFI y tendrán además de esa formación profesional para el mundo del trabajo, una formación académica para que realmente nuestros adolescentes, nuestros alumnos puedan construir su ciudadanía, puedan ejercer sus derechos como sujetos de derechos que lo son y puedan ser realmente parte integrante de esta sociedad y poder integrarse así al mundo del trabajo.